La verdad que nosotros apuntamos principalmente a tres ejes, apuntamos a llegar al Consejo de Liberante y trabajar el eje de la seguridad vial, trabajar el eje de la contención de la demanda habitacional y también la infraestructura en la ciudad de Río Grande. Son tres propuestas, tres baterías de proyectos, en los cuales nos encontramos trabajando con todo el equipo de campaña, en el marco de lo que es la lista de Forja, que es la lista de los candidatos de gobernador. El objetivo es complementar el gran y la loable tarea que ha venido llevando adelante el bloque de Consejer de Forja hasta el día de hoy. Así que en ese objetivo de complementar es la mirada que se tiene con los candidatos para el próximo Consejo de Liberante. Hay muchas cuestiones que, sobre todo caminando y sabiendo y teniendo el diálogo cotidiano que tenemos con los vecinos y vecinas, que sabemos que son ejes fundamentales en los que debemos trabajar, que tienen que ver con el acceso a la vivienda, que tienen que ver con la seguridad vial. Hay puntos que son muy importantes, pero sobre todo que repiten el diálogo con los vecinos y que sabemos que son ejes fundamentales en los que debemos trabajar. Muchos saben que vengo del ámbito cultural, hace muchos años que me desarrollo en ese ámbito y también hay algunas cuestiones que son muy puntuales que debemos trabajar, pero desde el espacio del Consejo de Liberante, por supuesto, la responsabilidad es para tener una mirada más amplia y para poder trabajar en aquellas situaciones y en aquellas complejidades que son necesarias resolver y que, por supuesto, con un buen acompañamiento de todo el bloque, como esperamos que suceda en estas elecciones, poder empezar a destrabar y poder empezar a trabajar junto con el Ejecutivo Municipal para que, insisto, las herramientas necesarias lleguen a la ciudadanía. ¿Se prevé, en el caso de que sea elegida, un mayor protagonismo de Forja en cuanto a proyectos? Bueno, por supuesto, nosotros estamos presentando una lista y lo que esperamos que suceda es que la lista de Forja tenga mucha representación en el Consejo de Liberante. Estamos trabajando para eso, son muchas las bancas que hay que ocupar y, por supuesto, que aspiramos a tener la mayoría de ellas, pero, digo, tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo, con la lista de que venimos militando, la línea que venimos militando y, por supuesto, insisto, el trabajo tiene que ver con lograr una amplia mayoría en el Consejo de Liberante porque sabemos que, de esa manera, el proyecto de Gustavo Melella va a tener mayor representación y, de esa manera, vamos a poder seguir trabajando en las líneas en las que trabajamos actualmente. Gracias por ver el video.